Con usted, Carlos Villena. Sí, compañeros, estamos con el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que nos va a comentar acerca de las conclusiones de esta sesión donde estaban analizando la postergación propuesta por el órgano electoral a través de un proyecto de ley. Diputado Borda, buenas tardes. ¿Cuáles son las determinaciones que han asumido en la Comisión? Bueno, no podemos aprobar una ley sin tener el conocimiento de los actores principales en un proceso eleccionario. La Comisión ha decidido que el día viernes, lo hacemos públicamente, esta invitación para que esté presente el órgano electoral en la Comisión, explique los fundamentos fácticos, técnicos más que todo, y los representantes de los partidos políticos para escuchar su opinión, sus criterios respecto a este tema. Esta ley tan fundamental que hace a la naturaleza misma de la democracia en Bolivia, de tal manera que la Comisión sesionará a partir de las 10 de la mañana del día viernes, y nosotros estimamos que en el transcurso de la tarde ya vamos a aprobar un informe para que sea remitido al pleno de la Cámara de Diputados. Ahora, desde el oficialismo, hablan de que el MAS estaría dilatando innecesariamente y que esta norma tendría que ser aprobada, puesto que ya está cerca la fecha del 3 de mayo. No hay necesidad de dilatar, nosotros queremos más bien darle certeza al pueblo boliviano. Yo comparto definitivamente el criterio de que no puede prolongarse este gobierno por tiempo indefinido. Tiene que haber elecciones este año de manera incuestionable, y precisamente eso va orientado a este nuevo proyecto de ley. La convocatoria es a las autoridades del Tribunal Electoral y a los delegados, a los jefes de partido, ¿a quiénes? A los delegados de los partidos políticos que van a terciar en este proceso eleccionario. Bien, muchísimas gracias al diputado Víctor Gorda. Este es el informe, compañeros, que tenemos desde la Cámara de Diputados.